En abril de este año se dictó una resolución 35 que fraccionó al país en seis regiones. El Chaco, junto a Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Reos, entré en la región 2. Y en cada región se colocó o se estipuló un precio tope. Lo que en su momento mal se llamó un congelamiento de precios fue decir, bueno, esto iba a crecer hasta este tope, que es un poco lo que está pasando ahora. Y de por qué durante estos seis meses hubo realmente importantes incrementos. Y que en el caso particular de Chaco, como no estamos en una zona en la que hay gas natural comprimido, el precio del combustible es mucho más caro que las otras regiones en las que esta resolución fraccionó los precios. ¿Van a continuar estos acomodamientos, Miguel? Bueno, yo les puedo decir lo que no va a pasar. Vamos a analizar el caso particular por las empresas. O sea, va a haber una empresa que va a seguir teniendo los precios más baratos, porque todavía no llegó a ese tope. Y las otras empresas ya están rozando el límite superior de ese tope, como es el caso de Oil, Shell, Action, Petrobras, etc. En el otro sendero, en la otra situación, se encuentran otras empresas, como es el caso de las estaciones Pymes, que son las blancas, que no tienen una empresa y que son las que más caro tienen el producto por encima de estos valores.